No espero nada de nadie porque a mucha gente se me ha ayudado Son poco los que agradecen que brindas a hoy y que vuelven a la mano Solo que los encuentro y daño y pienso que ellos pasan de reírse No creo que los encuentro y pienso que eres lo más bendice De la pobreza se termina, perdidas personas que me han testido Y con dinero te llueve, pasas y salidas y se muchas sentidas Hoy tiene de todo, como gran ejemplo me tiene a mí Es el gran beso el mes que me dio la vida, me ha recompensado y me siento feliz Ahora que soy gran en este negocio, todos te respetan y te quieren a mí Un millón de gracias le doy a la vida que me dio por lo que sufrí Sé que tienes un querer, lo suplí ayer, lo dices tan bien Y como a mí lo quieres Y tú lo brindas con tu boquita si su cariño un amor prefieres Porque yo no sé perder, antes de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aunque el garaje quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Y yo que bien no puedo ser, después de tres, sin ser hambre es el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo suplí ayer Dicen también que tú conmigo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño un amor prefieres Porque yo no sé perder, antes de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aunque el garaje quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona ¡Suscríbete al canal!